¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva emisión más de Aprendiendo con Albert, que soy yo. Y bueno, veo que mi amigo Dani viene con el cabello húmedo. Hola amigos, hola Albert. Sí, fíjate que ahorita que venía, me alcanzó la lluvia y mojé todo el cabello. Y fíjate que está empezando a rizarse. ¡Ah! Y probablemente suceda, mi querido Dani. Oye Albert, y por cierto, ¿tú sabes por qué cuando se nos moja el cabello se enrisa? ¡Pero claro Dani! ¡Es por el azufre! ¿El azufre? ¿Y por qué pasa esto? ¡Sí Dani! Es nuestro cuerpo. El azufre ayuda a formar el pelo y las uñas. Largas cadenas de proteínas llamadas queratina, que el azufre ayuda a mantener unidas. Estas cadenas de proteínas están formadas por aminoácidos y estos contienen átomos de azufre. Estos átomos tienen una fuerte tendencia a unirse entre sí, creando los llamados puentes disulfuro y moléculas con forma de aro de hasta ocho átomos. Al unirse unos aminoácidos con otros, las cadenas de proteínas se retuercen y producen el rizado del cabello. Oye Albert, ¿por entonces qué tiene que ver la humedad? ¡Ah! Pues porque el rizado ocurre más fácilmente cuando hay humedad. Porque las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno que facilitan a su vez la creación de puentes disulfuro. Oye Albert, ¿y qué pasa cuando una persona se alisa el cabello? ¡Ah! Pues cuando alguien se alisa el cabello aplicando calor con la ayuda de un secador de pelo. La deshidrata provocando la liberación de los puentes de hidrógeno. Los átomos de azufre se desenganchan temporalmente y es posible darle al pelo otra forma antes de que se vuelvan a acoplar y a fijar. ¡Ah! Ok, ya entiendo todo. ¡Qué bueno Dani! ¡Qué bueno! También te comento que si prende fuego a un mechón de cabello, se desprende un olor desagradable que proviene precisamente de la combustión de la azufre. Oye Albert, pues el día de hoy hemos aprendido muchísimas cosas. Muchísimas gracias por toda esta información. ¡De nada Dani! ¡De nada! Para eso estamos. Y ustedes amigos en sus casas, nos vemos pronto. Y queremos mandarle un saludo a nuestra amiga Daniela Díaz, que siempre sigue nuestras cápsulas científicas y que estudia en la secundaria técnica número 42. ¡Un saludo para todos esos estudiantes!